Volvemos un poco a esas ideas que planteaba Alfonso esta mañana. Sí, yo hablando en el intermedio con alguno de vosotros salí esta idea, precisamente con la gestión del talento. Yo creo que lo habitual es que cuando uno tiene una necesidad de ocupar un puesto nunca encuentra la persona adecuada que tenga la titulación, las cualidades directivas, la implicación con el proyecto, la identidad cristiana. Y hay otras veces que tiene una persona que dice esta persona es óptima y no tiene. Yo por eso pienso que ampliar el perímetro es muy importante porque soy una actitud colaborativa, no de competencia. Hay muchas veces que esa persona, nosotros no le encontramos un sitio, pero en otra institución amiga sí, y al revés. En una institución amiga que nos puede facilitar una persona que necesitamos. Claro, para eso la clave es la confianza, el saber que la persona que nos ofrece no es que se la esté quitando de encima, sino que realmente es buena. Y a mí me parece que si no hay una cierta economía de escala en lo que es la gestión del talento, es muy difícil salir adelante. Yo por eso insistío también en la idea de multicarisma, porque si a todo lo que hemos dicho hay añadirle que sean de mi carisma, pues entonces ya no existe esa persona. O sea, esa persona que esté libre hoy, que sea perfecta, que esté en mitad del espacio, sin trabajo, dispuesta a pedirme trabajo a mí ahora y que tiene otras cualidades, es que no existe esa persona. Entonces yo por eso creo que hace falta una cultura de colaboración que permita que no se pierda ningún talento que tendría que estar en nuestras escuelas. Y yo creo que por eso las organizaciones y el generar foros como este, que vayan creando ese ambiente de confianza, es lo que permite una interacción en conocerse y una llamada, una visita, que hace que cuando llega ese momento encuentras la solución. Y si no, resulta que pasan los años y cuando no se quiere dar cuenta, su colegio, pues tiene una serie de personas que dice, Dios mío, ¿quién los ha contratado? Y uno dice, pues se los contraté yo y dice, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Por aquí tenemos, no sé si tiene micrófono, a ver, se le acercan enseguida. Sí, sí. Bueno, mi pregunta va un poco dirigida prácticamente a los cuatro, pero fundamentalmente a don Alfonso y a Gonzalo. ¿Cómo tiene que plantearse un proyecto de promoción en un centro educativo cuando la realidad es titánica, cuando realmente los valores a los que se enfrenta el mundo, al que se van a dirigir los alumnos que están formando, no tiene nada que ver con la profunda, verdadera y auténtica tradición católica que se pretende enseñar en nuestro centro y cuando los valores, que no virtudes, del mundo están en amplia y absoluta contradicción y empujando al alumnado al más absoluto nihilismo? ¿Cómo se hace algo adractivo? Yo no estoy tan seguro de ese análisis, porque, vamos a ver, vivimos en un mundo muy secularizado, con muchos problemas, pero el 60% piden religión católica para sus hijos y se bautizan un 40% y hacen la primera comunión un 30% y hacen la aproximación un 15% y lo que quieras y se casan un 5% por la iglesia. Sí, tiene usted razón, pero bueno, eso casi nos retrotrae a Víctor Hugo, ¿no? Un ateo reivindicando la religión católica en el planeta. No, no son ateos, simplemente son un poco perezosos para ir a la iglesia, para hacer esto, pero quieren que sus hijos reciban los valores cristianos y los valores cristianos están profundísimamente arraigados en nuestra cultura. O sea, todos los grandes valores que predican todos los grandes ateos de nuestro entorno son cristianos. Absolutamente. Entonces, yo creo que tenemos un área de interés común con toda la sociedad enorme y yo creo que normalmente lo que nos falta, o sea, el mensaje cristiano es óptimo. Cuando no llega bien es un problema de canales, vamos, no de Gonzalo Canales, sino es un problema de encontrar el canal, encontrar la formulación, encontrar el momento, encontrar todo. Y yo la experiencia que tengo, Gonzalo, tiene que decir, es que normalmente cuando nosotros que tenemos cierta experiencia de asumir colegios, que ves, es que en cuanto pones la lupa en tres sitios, te das cuenta que las solicitudes de información tardan tres semanas en responderla, que atiende las entrevistas una persona que es un desastre y que resulta que se hacen las jornadas puertas abiertas y al final se le atienden mal. Dices, no hace falta un premio Nobel, simplemente hace falta seguir un proceso y hacerlo un poco bien, o sea, un poco de procedimiento y un poco de gracia, pero yo te dejo la palabra, que no quiero monopolizar. Os voy a comentar una experiencia que hicimos hace dos años, cuando empezamos a hacer Focus Group en los colegios de Arenales. Colegios de Arenales que hay, como sabéis, en todos los barrios de Madrid, unos más pobres, otros no tan pobres, pero en general todos con un nivel socioeconómico medio bajo. Entonces, hicimos un ejercicio parecido y muy rápidamente lo que he hecho hoy, en el Focus Group empezamos a trabajar algo por lo que las familias identificamos en la parte cuantitativa que nos elegían, que eran los valores cristianos, o una educación en valores, sin el apellido. Entonces, claro, nosotros preocupados por este término, les preguntamos a las familias qué entendían ellos por valores. Y fue muy interesante porque entendieron cuatro cosas distintas. Uno, dijeron que eran, unos dijeron que eran los valores cristianos, como tú y yo los podemos entender. Dos, lo confundían con la educación, la buena educación, o la disciplina, o los modales, el saber estar. Había un tercero, que eran los valores que están intrínsecos al hombre, antropológicamente hablando, un poco un rollo más zen, si me apuras. Y luego había un cuarto grupo de interés que lo calificaba como que eran valores de los derechos humanos. Pero al final, en la entrevista personal, después del Focus Group con esas familias, lo que determinamos fue, mira, yo lo que quiero para mi hijo es lo mejor. Me da igual el origen de estos valores. Sé que son buenos, sé que le va a venir bien a mi hijo, y sé que me va a venir bien a mí. Y ese padre, en concreto, uno de los que hablamos, me decía, mira, yo soy ateo. Yo no rezo, no creo en nada. Pero llevo a mi hijo porque he visto algo bueno para él. Lo que sí hago es acompañar a mi hijo diez minutos todas las noches cuando reza. No veo el móvil, no veo la televisión, dejo de estar haciendo lo que no debo de estar haciendo, que es estar con mi hijo, y le escucho como reza por su padre, por su madre, por sus abuelos, por su profesora, por sus compañeros. Entonces, claro, eso a mí me hace que pensar. Yo a partir de ahí dije, bueno, lo puedes entender desde una vertiente o desde otra, pero esto es algo bueno para todo el mundo. Por lo tanto, creo que cumplimos ese objetivo de llegar a todo el mundo en esos valores. Entonces, pienso que estoy de acuerdo con Alfonso, ¿no? Que al final lo que hace falta es, muchas veces, que hay falta de procedimiento porque hay falta de recursos, de entendimiento, de formación. Pero una vez que ya al colegio, y en eso tenemos tasado que más o menos se tarda un par de años, una vez que el colegio ya adquiere velocidad de crucero, ¿no? Ya es un buen velero que ya sabe virar y que ya se conoce, ya sabe dónde está la marea, luego empieza a tener buenos resultados. Y no ha cambiado su discurso, ¿eh? No ha dicho, oye, voy a adaptar mi discurso a lo que anhela. No, no, las familias son las familias y las que yo quiero que estén en mi colegio son las que son. Y, bueno, bien, hay muchas familias que no nos van a elegir, digamos A o digamos B, pero nosotros vamos a seguir diciendo A. La cuestión es, lo estábamos diciendo hasta ahora, que muchas veces que los colegios, con la cantidad de cosas que se hacen, tan bonitas, tan buenas, el problema está en que la comunicación no fluye, no hay esa bidireccionalidad, no hay diálogo. No sé si había alguna pregunta más por aquí. A mí me quedó esta mañana una cuestión, después del encuentro con Alfonso Aguiló. Hablaba, y además me ha parecido precioso ese recorrido, por la historia de los carismas, de la aportación de las congregaciones a la educación, y hablaba de innovación. Dependiendo del momento, pues, desde luego fue una innovación la gratuidad, desde luego fue una innovación la apertura a las niñas, a las mujeres, a la educación. Ahora, cuando hablamos de innovación, nos centramos sobre todo en metodologías, que entiendo que está muy bien, cuando no en tecnologías, en aparataje, en las escuelas, que igual está también muy bien. Pero, ¿podemos hablar de otra innovación? ¿Cuál sería, a su juicio, en el momento actual, esa innovación? Bueno, yo siempre digo, estoy autocitando, que lo bueno que tiene la educación católica es que ve personas, criaturas de Dios, de todas, de la máxima dignidad, en todas los alumnos y las familias, y yo siempre he pensado que la principal innovación es tratar a cada uno de modo personal. O sea, porque, ¿cuál es la gran innovación en educación? Que un profesor entra en clase y trata a cada uno como necesita esa persona en ese momento. No como necesita una persona en general, sino como necesita ella hoy. Porque un buen profesor entra en clase y, de un golpe de vista, ve la cara de uno, la cara de otro, y sabe muchísimo porque los conoce muy bien. ¿Y por qué los conoce? Porque los trata de modo personal. ¿Y por qué los trata de modo personal? Pues yo creo que, yo pienso, analizando la historia, que todo eso entró en la historia con el mensaje cristiano. Otra cosa es que haya sido asumido por la cultura y que haya mucha gente que no cree ni en la luz eléctrica, que lo repite. Y me parece que eso es uno de los grandes éxitos de la evangelización, que los valores cristianos se han hecho generales. Y uno dice, qué bien, ¿no? Qué bien que la gente vende valores cristianos pensando que no son nada cristianos, pues esa es la mejor comunicación, ¿no? Me acuerdo, le decía mi padre, cuando tú ves que alguien dice una idea y piensa que se le ha ocurrido a él, dice, ese es el mayor éxito de comunicación posible, ¿no? Porque esa idea no se la han contado, la ha pensado él. Entonces, yo qué diría, bienvenida a la tecnología, soy muy favorable, bienvenido a los nuevos métodos, bienvenida al ir a formarse, beber de fuentes muy diversas, no ser persona de libro único, sino persona de mente muy abierta, pero la gran innovación es tratar a cada uno en cada momento según necesita. Claro, y entraríamos también en una conversación tan profunda y tan interesante, además, con ese... Que es algo, además, por otro lado, hablando de promoción, que yo creo que todos los colegios lo hacen la jornada de puertas abiertas y demás, atención personalizada, pero luego, qué difíciles a veces y qué valor y que sirva esto como reconocimiento a los profesores, a los equipos directivos, qué valor tan grande cuando llegan a una aula y efectivamente eso ocurre, no era una herramienta de promoción, sino que es una realidad. Entra en la clase y el niño que está así, un poco tirado sobre la mesa, dice, vamos a ver a este qué le pasa, como el que está eufórico y no suele ser así, ¿no? Qué valor de verdad y que sirva esto como reconocimiento. Otra cosa, en este caso, para Alberto, vamos ahí dando saltos con todo lo que hemos ido comentando. Alberto, esta atención, que además tiene que ver con esto que decíamos, porque esa atención personalizada significa mucho desgaste, también para el profesor, para el que está cuidando, ¿quién cuida al cuidador? Esto que nos preguntamos tantas veces, pues ahora este servicio que ofrece UMAS, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Hay un teléfono habilitado? ¿Cómo se va a hacer esto así, por cuestiones prácticas? Sí, hay un teléfono habilitado al que pueden llamar 24 horas, 365 días, a la hora que quieran, desde donde quieran, en un ratito desde el centro educativo, en su casa. Al final tiene una ventaja y es que, bueno, pues es anónimo, puedes acceder con total anonimato y poder desahogarte. Yo decía Alfonso, pues eso, el conocer a cada uno en cada momento. Y me venía un mistral judío, que es un cuentecillo, que si lo equipar un poco con los nombres que tenemos aquí, es como si Diego me dice, oye, Alberto, ¿conocés a Gonzalo? Hombre, sí, Gonzalo es muy amigo mío. Y me dice Diego, bueno, ¿sabes lo último, no? Lo que le está haciendo es sufrir. Pero no, entonces no lo conoces. Entonces viene, lo digo por esto, porque efectivamente muchas veces no conocemos lo que le pasa al otro. Este teléfono viene a poder ayudar un poquito, pero me vuelvo a centrar en los alumnos a los que atienden esos profesores. Entonces, ¿cómo conocemos ese sufrimiento que hay dentro de esa capa, que podríamos decir que los alumnos son cebollas, si vas quitando cebollas, para llegar dentro del todo? Porque este ser humano, pues es muy profundo. Si tú no estás bien, no puedes ayudar. No puedes ayudar porque eres incapaz, estás incapacitado. Pues nada, humildemente humas dentro de lo que hemos podido, pues hemos encontrado esta solución, que es una pequeña solución, un pequeño aporte para ayudar a los profesores. Y todos estos, ¿cómo afrontar desde un colegio o un centro docente tantos retos que vienen en forma de normativas? Hoy nos hemos quedado, nos hemos centrado especialmente en el tema de este código ético, de este canal ético, pero es que hay muchas más normativas, no solamente en el ámbito educativo, estos cambios de ley que tenemos desde mi punto de vista con demasiada frecuencia y demás, pero no solamente, sino leyes que se están implantando en nuestra sociedad y que afectan desde luego a los centros educativos. Es verdad, y es un interrogante, una preocupación para todos y por supuesto para los colegios, pero es una interrogación en la sociedad. Se nos viene encima, habéis escuchado todos, todo el tema de la ley trans, todo el tema del tratamiento del género. Claro, ¿cómo implementar, cómo esas normas que se están frajuando, que van a salir, que están ahí, cómo implementar eso en el día a día de una obra educativa? ¿Cómo hacerlo razonable, cómo hacerlo que no desvirtúe el funcionamiento normal de un centro educativo? Cuando digo un centro educativo, si lo trasladamos a un club de tenis, a un club de fútbol, a una escuela de danza, o sea, cuando uno analiza lo que se nos viene encima, bueno, o lo que los nubarrones estos a veces legislativos, y cuando le intentas aterrizar, pero aterrizar digo en la practicidad, oye, pues se oye hablar, ¿verdad?, del género líquido. Bueno, ya, pero entonces, yo tengo una escuela de danza, ¿cuántos vestuarios tengo que hacer? ¿Y si hago un vestuario para personas que se identifiquen de esta manera y si ellas se sienten identificadas, va a vulnerar el zoo? Entonces, es verdad que el futuro, y ahora tampoco podemos, pero el futuro tendremos que estudiar, tendremos que ver, cómo, y creo que será ocasión, sería una muy buena ocasión, conforme avance, bueno, desde luego a la vuelta del verano, poder tratar estos temas en profundidad, pero hay que ver cómo podemos aterrizar las normas, sí, insisto, sin que desvirtúe el funcionamiento, y desde luego protegiéndonos. Porque aquí lo que está clarísimo es que, perdón por decirlo así, pero las víctimas van a ser las instituciones, los colegios, lo digo en general, pero al final el lío se le monta al colegio. Entonces, tendremos que, yo desde luego por mi parte, estudiar muy bien lo que vaya saliendo, pero que al final nos tocará cada uno estudiar muy bien, analizar, ver pros y contras, dejarnos asesorar también por organizaciones, como la que preside Alfonso. Bueno, yo creo que el mundo ha avanzado en gran parte por la especialización del trabajo. O sea, yo entiendo que hay tantas cosas en un centro ahora mismo que yo entiendo que tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no? Yo creo que dentro de las redes ya se hace, ¿no? Por lo menos yo veo que en el grupo de gerentes de los colegios pues uno sabe de protección de datos, otro sabe de compliance, otro sabe de compras, otro sabe de nóminas, otro sabe de... Y al final, un poco entre todos, hacen un gran senado y porque al final todos tenemos los mismos problemas, no podemos inventar la rueda cada uno cada vez, porque es que es agotador y no... Y además es que normalmente las cosas se aprenden después de varios errores y yo creo que ha llegado un momento en el que, como tengas unos cuantos errores de más, desapareces. Por aquí tenemos alguna pregunta. No sé si... Ahí el micro. Gracias. Sí, esta mañana Alfonso hablaba de la importancia de que el profesorado de los colegios esté identificado, esté comprometido con la institución y yo me pregunto, cuando ya en los centros educativos nuestros hay personas que vemos que claramente no están identificadas, que les cuesta comprometerse, que simplemente van también a cumplir su horario y se van a casa, ¿de alguna manera el plan de marketing puede suplir esta falta de cohesión y de unidad en los claustros que da una imagen un poco, digamos, complicada a la hora de transmitir los valores a la sociedad y a los padres? Sí, yo diría que hasta los colegios que más cuidan esto tienen gente no comprometida y gente no identificada. O sea que... Yo creo que es un problema general y que será permanente, pero que tenemos que abordar de la mejor forma que podamos. Yo creo que hay mucha gente que tiene mucha antigüedad y que aunque fuéramos millonarios no vamos a poder despedir y lo que hace falta es llevarlo lo mejor que podamos, no obsesionarnos con eso. Pero yo observo que la gran mayoría de la gente se acaba alineando con una buena dirección. Nosotros lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y por eso creo que no hay que poner tanto el foco en los, iba a decir los malos, los no alineados, sino poner el foco en incorporando cada vez más gente del pelotón a los más alineados. Y yo creo, yo siempre pienso que todo el mundo quiere que su colegio vaya bien, todo el mundo quiere que su trabajo vaya bien, todo el mundo quiere... Antes hablábamos del desgaste. Yo creo que cuando hay atención personal hay desgaste, pero también hay una enorme satisfacción. Y yo creo que cuando un docente hace bien su trabajo se va a casa muy contento. Y yo creo que hay que trabajar eso, hay que hacer focus group, hay que ver qué les pasa, hay que ir ganándose a cada uno, hay que tener paciencia y lo que hace falta es que los siguientes que entren ya no nos pase. Por aquí, por favor. Yo una pregunta para Alfonso relacionada con las elecciones que vamos a tener el 23 de julio. No sé si piensas tú que estuviste involucrado en el anterior pacto educativo, si es posible que haya pacto educativo o vamos a tener que seguir dando bandazos aunque haya cambio de gobierno de un lado para otro con nuevas leyes y una para un lado para otro o seguir trabajando a pesar de los políticos. Yo no estaba preparado para esta pregunta porque ha sido en directo lo de esta mañana, pero vamos a ver, el pacto educativo todos lo tenemos que pedir pero hay que saber que no se va a producir porque hoy por hoy la arquitectura ideológica de la lucha de los partidos tiene puesta en la educación una gran batalla ideológica y no va a haber acuerdo pero sí que aspiro a que haya a mí me gusta mucho compararlo a la reforma laboral la reforma laboral la ha hecho un partido y el otro no la ha cambiado ha hablado de los aspectos más lesivos y ha cambiado cuatro cosas y ya está yo pienso que ahora corresponde hacer lo mismo o sea, la LOMLOE a mí no me entusiasma en absoluto pero me entusiasma menos empezar con otra dos años y que al final no se aplique yo prefiero que se cambien los aspectos más lesivos de esta ley y vamos para adelante porque aquí yo creo que todos tenemos que reconocer que cuando un profesor entra en el aula la ley le afecta poquísimo y que creo que hay que dejar de echarle la culpa a las leyes, a los políticos, a los presupuestos de todo lo malo que nos pasa porque que son malos está fuera de discusión pero que a pesar de eso podemos hacer grandes colegios y ya está y entonces pues vamos a hacer lo que podamos pero que tampoco hay que agobiarse mucho por la política hay que, o sea, que yo lo que veo es que con las mismas leyes hay colegios excelentes y colegios desastrosos con el mismo presupuesto hay colegios estupendos y otros desastrosos y que al final lo importante son los equipos directivos el propósito, la identidad y tratar a la gente como es debido y lo demás, pues nada siempre ha habido siempre ha habido que sobrellevar dificultad en ese área Yo esta mañana, creo que lo decía usted, Alfonso hablaba de, a veces y yo creo que luego ha salido también con Gonzalo el tema del ranking porque cuando llega el momento de las matriculaciones a la hora de promoción en los colegios de jornadas de puertas abiertas nos fijamos en el ranking y casi siempre en ese ranking está pues alumnos que han pasado con mejor nota la EBAU mayor índice o menor índice de fracaso escolar mayor índice o notas más elevadas pero claro, hay una parte que al final es de la que más he hablado aquí hoy que no se puede medir que quizá nadie lleguemos a saber nunca que a lo mejor salen esos frutos de los que se hablaba también esas raíces, ¿no? que es lo que se planta y esos frutos que luego salen igual no vamos a llegar a conocerlos nada más que el círculo al lado de ese alumno todo eso cómo se promociona todo eso cómo se vende todo eso cómo se cuantifica o sea, la gente que trabaja en los medios de comunicación lo que dice es que cuando sale un ranking la gente pincha mucho allí o sea, que el ranking, aunque a nadie nos gusta y nos parece que no es lo propio de la educación y lo que se quiera pero al final el ranking tiene un morbo para la opinión pública y quedar mal en un ranking eso a nadie se lo perdona, ¿no? entonces, bueno, yo creo que es una de las muchas servidumbres que tiene el mundo en que vivimos y aunque no sea la mejor forma de trabajar pero hay que aceptar que al final hay alguien que nos pone un número y que nos pone por orden y entonces, pues, no podemos salir muy mal en la foto entonces, sabiendo que el ranking no tiene que ser nuestro propósito vital pero hay que tener un ojo puesto en todas esas cosas, ¿no? yo entiendo que el objetivo de un colegio no es escoger a los mejores someterles a un fuerte ritmo deshacerse de los que no lleguen y al final quedar en el mejor vamos, puede ser para algunos desde luego no para mí yo entiendo que sobre todo si uno pensara en su familia pues uno lo que le parece es que quiere que su hijo él muy brillante y él no tan brillante saquen el máximo partido de él y yo creo que ese tiene que ser el objetivo de una escuela y por lo tanto, los rankings hay que procurar hacer que se pongan los indicadores en cuestiones que realmente fomenten la equidad y fomenten, pues realmente que revelen el buen trabajo que se hace en ese colegio no el que haya seleccionado tal o que esté en un sitio bueno o que tenga muchos medios porque a mí lo que me gustan son los colegios que con pocos medios en sitios malos hacen un gran trabajo que son muchos además efectivamente la mayoría la mayoría así es pues llega el momento casi casi de despedirnos pero de poner como decía antes un punto y seguido porque lo bueno de encuentros como este me parece a mí no es que ahora cada uno nos vayamos a nuestra casa a nuestros coles y todo siga igual no todo no serviría de nada también se decía esta mañana si todo siguiese igual ¿no? en algo tenemos que haber cambiado con este con este encuentro y ese va a ser el punto y seguido que vamos a poner pero sí que me gustaría porque claro cada uno nos llevamos unas conclusiones no sé si nos lanzamos a decir alguna conclusión entre todos de todo lo que se ha ido diciendo que nos llevamos para casa a ver yo si hoy ahora llego a mi casa ahora me voy a coger el ave pues yo hoy me quedo con esto a ver no sé por ahí vamos lanzando cosas a mí por ejemplo casi en orden cronológico no sé si por la cercanía de la fiesta que celebrábamos ayer de Pentecostés con esos carismas tan diversos pero con un mismo en un mismo cuerpo tantos miembros pues igual me quedo también con entre otras muchas ideas pero me quedo por ejemplo con esa ¿no? trabajar no por competir sino juntos aunando carismas y con mucha creatividad ya que estamos hablando también del espíritu con mucha creatividad ¿no? de bueno ¿qué podemos hacer? y aunque seamos pequeños y aunque nos cueste implantar determinadas cuestiones somos veleros no tenemos por qué aspirar a ser trasatlántico si algún día lo conseguimos pues mejor pero vamos a empezar por ser un velero y con esos medios ¿no? sacar adelante y siempre con el apoyo además de de la de UMAS en este caso a través de la Fundación Salud y Persona con este servicio que me parece tan importante que que a partir del día uno pues van a prestar a los colegios en atención a la salud mental pero no sé seguro que hay más cosas nos lanzamos si decimos alguna más o nos las dejamos luego ya para yo diría ser positivos porque en educación me parece que se ha hecho común el discurso catastrofista de está muy mal la natalidad está muy mal la secularización está muy mal la hostilidad de los gobiernos y parece como que uno se está preparando todo en la cama para dormir la siesta y no decir bueno todo eso es verdad pero bueno que que hay mucho partido bueno pues parece que las vamos a meditar en casa las conclusiones ¿no? que nos las llevamos ahí y luego ya en el reposo de de la tranquilidad si es que la tenemos ahora cuando lleguemos a casa porque habrá muchas más cosas que hacer pero ahí reposaremos y ahí cada uno seguiremos extrayendo nuestras propias conclusiones bueno pues yo les doy las gracias gracias a todos los ponentes a Ana, Adelia que se han tenido que marchar también pero que nos han acompañado esta mañana además con esas ponencias tan importantes también sobre salud mental y sobre todo gracias a todos ustedes a todos vosotros mutualistas que nos habéis acompañado en esta jornada que estáis implicados en la educación y como dice un amigo mío complicados también porque estáis ahí en el día a día y poniendo toda la carne en el asador desde luego así que muchísimas gracias por vuestro trabajo por vuestro trabajo gracias por haber hecho un hueco en este día y haberlo compartido con nosotros y gracias por supuesto aún más que nos ha convocado así que muchísimas gracias a todos gracias aplausos aplausos